hola hola cómo han estado espero que super mega bien hoy vamos a hacer unos trocitos de cerdo en michote como el pollo pero esto es un poquito diferente pues primero que nada ponen a precalentar su cacerola con aceite yo el mío tiene como una cucharadita y media aceite ya está caliente que es lo único que voy a hacer y aparte aquí cebolla vamos a poner dos dientes de ajo cebolla voy a picar dos tomates y dos y tomate solamente los parten así no tienen que estar perfectamente picados por supuesto los vamos a coser todos aquí aquí vamos a ir incorporando todo y vamos a ir moviendo si tiene que ser más o menos cebollitas y lo mismo vamos a hacer con los que nos quedan aquí miren así así va a ser con el otro tomate y jitomate que estén más o menos los tomates y los jitomates iguales y pues nada miren ya pusimos nuestros tomates nuestro cebolla nuestros dientes de ajo que es lo que voy a poner pues miren yo aquí yo si los lave tengo puse cinco chiles anchos yo puse seis chiles aguajillos porque están delgaditos y de picante como quieran chile de árbol yo voy a poner yo puse tres ustedes ya poniéndole su gusto y su estilo pues yo si los abrí todos y aquí y los lave como pueden ver aquí ya los tengo todos despadasaditos miren nuestros chiles anchos ya los tengo en pedacitos los incorporamos todo aquí ya los lave y qué es lo que vamos a hacer igual los vamos a mover a mover con todo y pues ya que lo revolvieron lo tienen así lo que agarren con dos de pimienta y dos de cominito y hay que darles otra ahí y los vamos a tapar que se cosan porque nuestro tomate y nuestro jitomate suelta agua le dan una movidita y lo dejan ahí que se cosa vamos a dejarlo que se cosa como pueden ver ya pasaron cinco minutitos así miren tienen que seguir así moviendo esto se va haciendo más poquito porque se va cociendo y pues ahí lo están meneando obvio tapenlo y déjenmelo seguir ahí cociendo a fuego lento para que esté listo y pues seguimos aquí miren dejen enfriar aquí su este el mío tardó más de 10 minutos y de aquí qué es lo que va a hacer pues lo voy a llevar voy a poner en el licuador lo voy a llevar licuar con dos tacitas de agua bien licuadito y de ahí pues yo tengo aquí cualquier vapor ahorita que tengan yo ya la tengo con agua la voy a poner revir de ahí mis trocitos de cerdo yo los compré están medios grandecitos yo los voy a partir a como yo quiera así chiquitos ya los fui partiendo todos aquí que es lo único que voy a hacer con ellos lo único que voy a hacer les voy a poner el mismo adobito y los revuelven así bien que se salen bien saladitos y a nuestra salsa cuando la licuemos solamente le vamos a poner sal y listo pues ya licue mi salsita mi salsita está así como pueden ver miren espesita la prueban de sal y listo que es lo que tengo aquí miren pues aquí yo tengo doble pónganle doble aluminito para que no se les vaya a hacer feo aquí que es lo único que lo vamos a hacer hojita de laurel pedacito de cebolla opcional sus nopalitos al gusto así por el ladito y aquí bien mañaditos es bastante sean generositos con la salsa así miren yo dos cucharaditas y si yo esta vez estoy haciendo mis nopalitos de lata ustedes como quieran frescos solo los hierven y pues que es lo que hacemos lo hacemos así tiene que ser bastante salsita esta salsita queda un poco acidita así vamos a hacer nuestros envoltitos y a llevarlos todos a la vaporera que está hirviendo y pues ya que lo dejamos hervir y todo ya le voy a apagar el mío ya pasó una hora viene a revisarlo y ya está cocidito y pues nada a la hora de la verdad vamos a sacar uno voy a sacar uno aquí con cuidado porque está caliente este los hice chiquitos porque uno se dice sin nada de nopalito y pues nada a abrirlo a ver cómo que va y pues nada lo abrimos yo lo voy a vaciar en el plato miren este tiene nopalitos y todo queda así a de cuentas el michote lo voy a vaciar aquí miren así y pues de ahí qué es lo que vamos a hacer miren yo lo único que le pondrían pues sería aquí arrocito blanco para acompañarlo yo tengo listo mi arrocito pues nada a disfrutarlo miren si ustedes quieren yo hice uno sin nada de nopalito pequeñito así nada más el envueltito y pues nada así quedaría por si te animas a hacerlo miren así sin nada solamente así y así quedaría nuestro pollito en michote de cerdo de trocitos de cerdo si pues nada por si te animas a hacerlo ya sabes ponle tu gusto tu estilo y hasta la próxima